Este domingo, siendo aproximadamente las 4.15 de la tarde, la Registraduría del Estado Civil empezó con el preconteo de los votos, entregando el resultado de algunas mesas de votación en diferentes zonas de San Gil, registrando la votación en aumento de Álvaro Josuago Martínez, quien en representación de los partidos Conservador, Cambio Radical, el Partido de Integración Nacional y el Partido Verde, al igual que un grupo de liberales, logró obtener un total de 10.841 votos, superando al candidato del partido de la U Jesús Villar Torres, quien obtuvo 5.999 votos, 4.842 votos de diferencia con Agón Martínez, y el candidato del Partido Liberal, Hermes Ortiz, quien obtuvo 5.950 votos, 4.891 votos menos que Álvaro Agón. Según el último boletín entregado por la Registraduría, con un total de 112 mesas informadas para el 100% en San Gil, votaron un total de 24.407 ciudadanos, de un potencial de 35.329, informando un total de 381 votos para Elí Fernández Pinzón y 90 para el candidato Marco Antonio Velázquez, 557 votos en blanco, 340 votos nulos y 249 votos no marcados. Estas fueron las palabras pronunciadas por el alcalde electo por los angileños minutos después de conocer el resultado de la Registraduría. Hoy este triunfo no solamente es de Álvaro Agón, es del pueblo sangileño, que cree en la propuesta de Álvaro Agón, que cree en Álvaro Agón como gerente, como la persona que planee, structure y saque nuestra ciudad adelante y la posicione en el ámbito nacional e internacional, que es uno de los objetivos que prendí desde un principio de mi campaña política y que hoy vuelvo y ratifico. A partir del 2012 San Gil será grande y a eso me lo voy a jugar. Álvaro Josuagón Martínez, con su lema por el San Gil que merecemos, pretende hacer de la capital turística de Santander una gran empresa en el periodo 2012-2015, al igual enfocar su gestión en la consecución de recursos para el mejoramiento de vivienda, posicionamiento del turismo en todos los aspectos, desarrollo rural, vías, educación, empleo, entre otros puntos. Agregó el candidato que su gestión se basará en presupuesto de proyección. En el discurso pronunciado en las instalaciones del antiguo Club Campestre en San Gil, Álvaro Agón agregó que el triunfo se logró gracias al trabajo de todos los líderes que representaron la coalición política de partidos. Hoy de nuestro gobernador, Richard Aguilar, le estaremos votando, no solamente a San Gil, sino a la provincia Guarantina, el desarrollo que merece nuestro pueblo. Gracias a ustedes, gracias a mi pueblo, gracias a la esperanza, gracias al liderazgo que ustedes hicieron en cada uno de sus sectores. Álvaro Josué Agón Martínez es abogado de la Universidad Santo Tomás, tiene un magíster en estudios políticos de la Universidad Javeriana de Bogotá y una especialización en legislación energética y de las telecomunicaciones, entre otros estudios. Es casado con Diana María Pineda Henao, administradora de empresas especialistas en finanzas y padres de dos hijos. Entre los muchos cargos que ha desempeñado en el sector público están coordinadores del Ministerio de Hacienda, agente fiscal de Santander, jefe de control interno de la empresa Ecogas, secretario de Gobierno de Santander y gobernador encargado del departamento.